Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Palabra del Señor Comentario al Evangelio Con la superación de las tentaciones se garantiza la armonía Las tentaciones en sí mismas no son malas Tampoco buenas Son un elemento constitutivo de los seres humanos que Cuando se superan Traen un cúmulo de beneficios para el sujeto que lo consigue Y para el entorno en el que vive Desde este presupuesto es muy probable Que el brevísimo relato de Marcos sobre las tentaciones Quiera enfatizar en primer lugar la naturalidad de las tentaciones Pero sobre todo la importancia de superarlas Las tentaciones entendidas como posibilidad de hacer el bien o el mal Lo bueno o lo mejor Es un indicador de que el ser humano es una persona libre Con voluntad y capacidad de decisión Seguramente por esto Marcos inmediatamente después de haber precisado Que Jesús es el Hijo amado En quien Dios se complace Sostiene que tuvo tentaciones y que las superó En segundo lugar Si el desierto al que Jesús es impulsado a retirarse por el Espíritu No tiene una localización determinada como En donde había predicado Juan No está despoblado y es también el lugar del éxodo de Israel Dando lugar a que pueda interpretarse como un espacio figurado No sería sólo el lugar de la tentación Sino también el espacio en el que se evidencia Que en el reino hay una escala de valores diferentes A los practicados por la sociedad judía de aquellos tiempos Por último si tomamos en cuenta que en el Antiguo Testamento Y en algunos escritos del judaísmo tardío La enemistad entre los animales y los seres humanos Es considerada como una distorsión de la armonía original Podríamos sostener que la convivencia con los animales Así como el reconocimiento que los ángeles tienen hacia Jesús Indican implícitamente que la superación de las tentaciones Proporciona en el entorno la armonía necesaria Para que el reino de Dios se haga realidad ¿Qué significa para nosotros tener tentaciones? ¿Qué podríamos hacer para, a ejemplo de Jesús Superarlas y construir un entorno de mayor armonía?